¿Qué tal Tucumán? Muy buenas noches. Conmoción en la provincia por dos accidentes de tránsito que han terminado con víctimas fatales. Anoche alrededor de las 20.30 en la ruta provincial 321, un motociclista chocó a un utilitario, perdió el equilibrio y al caer al pavimento fue atropellado por una camioneta. El otro siniestro sucedió en la ruta nacional 38 a la altura de Arcadia. Un hombre de 52 años iba en su bicicleta cuando fue embestido por una moto al caer al pavimento y mientras se levantaba fue chocado por otra y falleció. Y como siempre para seguir informados, sigan con nosotros en la pantalla de Canal 8. Muchas gracias, buenas noches.